¿Quién es Coldo? Bueno, pues no, ya nos da cuenta. Fíjense en este hombre, en el alto y de complexión robusta. Se trata de Coldo García Izaguirre. Es fácil encontrarle al lado de José Luis Ábalos, en actos oficiales o en eventos del partido. Siempre junto al ministro. Lleva mucho siendo asesor de Ábalos, un puesto ambiguo que incluye tareas como las de chofer o guardaespaldas. En definitiva, su mano derecha. Hasta aquí, nada raro. Todo cambia al saber que el pasado noviembre fue nombrado consejero de Renfe, un puesto con sueldo privilegiado que no le impidió seguir como ayudante del ministro de Transportes. Pero no solo tiene buena relación con Ábalos. En 2014, Pedro Sánchez le definía como el último escolar y socialista y un titán contra los desahucios. Lo hacía en su Facebook, alabando su corazón comprometido contra la crisis y las políticas de la derecha. No sabemos si en esa descripción tuvo en cuenta sus antecedentes. Y es que fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de lesiones cuando trabajaba como guardia de seguridad. Poco después, tuvo la suerte de que el Consejo de Ministros le induntara. En 2011 volvió a ser condenado, esta vez por una falta de lesiones, en una pelea en la que él y un policía se vieron envueltos con un menor de edad. Ahora, tras años de fidelidad al sanchismo, ocupa un puesto importante en el escalafón socialista. Tanto es así que Ábalos le encargó permanecer al lado de Delsi Rodríguez tras su reunión en Barajas. Ok Diario ha publicado la declaración antenotario de un testigo de lo ocurrido. A las dos y cuarto observo cómo el ministro Ábalos se marcha de las instalaciones con su personal de seguridad, quedando Coldo García Izaguirre acompañando en todo momento a los pasajeros del vuelo. Coldo García Izaguirre intenta convencer al personal de Skywallet de que ese mismo avión privado salga destino a Turquía lo antes posible y llevando a los pasajeros con ellos. Se monta un servicio especial y extraordinario de custodia policial compuesto por cuatro agentes de Policía Nacional y dos agentes de la Guardia Civil. Coldo García Izaguirre permanece en todo momento acompañando al pasaje venezolano. ¿Qué hizo en esas cinco horas junto a la vicepresidenta de Maduro? ¿Por qué intercedió para que el equipaje de los enviados chavistas no fuera revisado? Muchas preguntas y una única certeza. Que Coldo García Izaguirre tiene mucho más peso que el que se presupone un simple asistente.